Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo viernes para todos, te saluda Merari, llegamos a primero de mayo iniciando un nuevo mes. Doy gracias a Dios por todas sus ricas bendiciones y pido también que su presencia pueda estar a cada segundo en nuestras vidas y así poder cumplir con su santa voluntad. El día de hoy envió un saludo muy especial para Nelson José Euseda, quien el 20 de abril estuvo cumpliendo 20 años, quienes lo saludaban sus padres Yesenia y Nelson y su hermana Jessica. Ellos asisten a la iglesia de Hempstead. Bendiciones en abundancia para cada una de ustedes. El devocional para el día de hoy se titula, ¿Hay algún profeta para consultar a Dios? Pero Josafat dijo, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él consultemos? Segunda de Crónicas 18.6 Josafat creía en los profetas de Dios, en su alianza con Agab, rey de Israel, para pelear contra los sirios. Josafat pidió que antes de salir a la batalla se consultara a Dios. Ante tal petición, Agab llamó a sus 400 profetas palaciegos que presagiaban una gran victoria. Josafat se dio cuenta de que eran profetas falsos e insistió, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él consultemos? La respuesta de Agab es muy significativa. Aún hay aquí un hombre, por medio del cual podemos preguntar a Jehová, pero yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla. Josafat pidió que trajeran a Micaías, y cuando éste anunció la derrota que sufrirían contra los sirios, donde el propio Agab sería herido de muerte, el rey de Israel lo mandó a la cárcel. ¿Es aquí dos actitudes respecto a los profetas del Señor? Dos actitudes contrapuestas, aleccionadoras, que se pueden repetir también hoy en relación al don profético. La incredulidad se manifiesta en la indiferencia hacia el profeta, es decir, se conocen sus escritos, pero no son tomados en cuenta. Se revela también en la desconfianza. El mensaje profético no se considera fiable, y se cuestiona su autenticidad y autoridad. También es una forma de incredulidad la negligencia, ya que se tiene respeto a sus escritos, pero no se practican sus enseñanzas. La incredulidad activa puede atacar, criticar y perseguir al profeta, al punto de aborrecerle. Estas actitudes son fruto del orgullo que se antepone a la palabra inspirada, pero también es fruto que demana del engreimiento el fanatismo, que se excede en la interpretación y uso de esos escritos. La fe y la confianza no implican una actitud ciega o absurda. La fe es el resultado de la experiencia personal y del conocimiento progresivo. Por eso, la fe se debe manifestar en la búsqueda confiada, incluso en la investigación rigurosa. La creencia en el profeta se acredita además en la enseñanza, la difusión y la defensa de sus escritos. Finalmente, la fe en la obra del profeta se testimonia con el uso o puesta en práctica de sus mensajes. Así nos lo enseña la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pide al Señor que hoy te ayude a confiar en sus profetas. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!